Este ha sido el mayor aporte de tu organización a la lucha en Cuba. Bueno, yo te diría que sacar a la gente a las calles. Cuando la Unión Patriótica de Cuba nace, eso empezó a extenderse primero por el Oriente. ¡Viva Cuba Libre! Ya, ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Se lo diga, se lo diga ya, ya. Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga. Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Se lo diga ya, ya. Desde el 139 este pueblo no avanza, por eso me mantengo firme con mi misión. Esta guerra musical es de vital importancia, porque le abre la mente a la nueva generación. Desde el 59, Cuba no avanza, por eso sacrifico mi carrera musical. Yo no pierdo la fe porque yo tengo la esperanza de ver a Cuba libre en la recta final. Y a mí me da dolor, dolor, la espera. Pero no siento temor, no, no. Por eso nunca yo podicaré. Nuestro futuro es gris. Mira cómo la juventud se va del país. El comunismo se debe arrancar de raíz para que se desee la crisis y se pueda prosperar feliz. Mira la calle sin asfalto, llena de machos donde quiera. La miseria nos invade, esto no tiene explicación. Si seguimos con lo mismo, el índice del alcoholismo seguirá subiendo igual que el robo y la corrupción. Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga, ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga, ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. A mí me da dolor, dolor, la espera. Pero no siento temor, no, no. Por eso nunca yo podicaré. Cuando la masa se revire, ayayay, cuando la masa se subleve, ayayay. Cuando la masa se encanse, ni con el ejército completo la podrán parar. Cuando la masa se revire, ayayay, cuando la masa se subleve, ayayay, cuando la masa se canse, se canse, ni con pistolas ni fusiles, con la gente sumisa yo mantengo la distancia, Fidel con su estrategia provocó la división, si no hay libre expresión, si no hay democracia, seguirá creciendo la oposición, por eso yo sigo luchando contra la represión, esta revolución ya se quedó sin sustancia, si siguen abusando y explotando a mi nación, la economía nunca llegará con abundancia, mira la población cubana como envejece, yo digo que esta dictadura nadie la merece, pero mira como juegan con nuestro futuro, y estamos obligados a la resignación, Como ya me acostumbré a caminar en lo oscuro, desde la oscuridad yo le disparo esta canción, al comunismo se le ha provocado una herida, a su propio pueblo por ejemplo la comida, y el salario que se le paga al humilde, trabajador es miserable, y así nunca se prospera en esta vida, Fuera de produ représente los que llenaron su barriga, Ellos están buscando, que el mismo pueblo se lo diga, se lo diga ya, 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 Fuera de poder en los que llenaron su barriga, ellos están buscando, que el mismo pueblo se lo diga, se lo diga ya, se lo diga ya, 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 ya. Cuando la masa se subleve, ayayay Cuando la masa se canse, se canse Ni con el ejército completo la podrán parar Cuando la masa se retire, ayayay Cuando la masa se subleve, ayayay Cuando la masa se canse, se canse Ni con pistolas ni fusiles ¡Saca! La diferencia entre los comunistas y yo Es que justifican su maldad por una ideología Y yo justifico mi rebeldía por la libertad ¿Oíste? Yo soy el Candy man Yeah man Dale en falla al babylón Back, 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 back cada vez que llega más información a Cuba, cada vez la gente siente mayor necesidad de romper el yugo que le oprime y eso va haciendo que la gente haga algo, se manifieste, opine, diga, exprese sus... Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero, tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hoz y al verde unido, corriendo de esa absurda ideología pues nunca quise ser aperitivo, del odio, del rencor y la apatía En la maleta traje un colibrí, un libro de Martín, un sueño y un danzón Vino en y moré de polizón, junto a los mandamoros y a Cuní Me traje una palmera y un gorío, y hasta a pinar del río, lo relocalicé En mi humilde lugar de alojamiento, por la doce avenida del San Juan Ahí empezó la dura realidad, ay Dios De todo el que se tira la maroma, de sobrevivir fuera de su idioma De sus costumbres y su identidad Pasó lo que tenía que pasar hoy, de mi nueva ciudad tomé su abrigo Pues la resignación es fiel amigo, del hombre cuando tiene que mirar Y pese a la distancia y el ataque, del rígido almanaque, yo vivo con la suerte De sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado Y el sol estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos Que nuestro día ya viene llegando Ya viene llegando Ya todo el mundo lo está esperando Ya viene llegando Ay, Cuba hermosa y primorosa Ya viene llegando Porque somos un solo pueblo que va cantando Ya viene llegando Quiero ver volar mi bandera, cubano se espera Ya viene llegando Música Porque acá está mi canción de corazón Ya viene llegando En la Glorieta del Parque de Consolación Ya viene llegando Cada día yo te quiero más Y Cuba bella te quiero más Ya viene llegando De San Antonio a Maicín Por Maceo y por Martín Ya viene llegando Y Cuba bella ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vienen llegando! ¡Ya vienen llegando! Es otro de los renglones y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Bien, compañeros del PSC, nos hemos reunido aquí hoy con el objetivo de hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos. Vamos a contar mentiras. Vamos a meter guayabas. Vamos a contar mentiras. El cuento de la buena puta. Vamos a contar mentiras. El que nunca se acaba. Vamos a contar mentiras. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien. Que la producción de arroles, che y café va todo. Que los centrales de nuevo están produciendo azúcar. Y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca. Que vamos a abrir muchos supermercados nuevos. Se van a aburrir de comer espanja, monada y huevo. Los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones. No habrá pagones. Van a vivir sin estrés. Sabemos que les preocupa perder tanta carne rey. Vamos a vender reyes, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarones y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre. Que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible. Que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa. Y es que vamos a eliminar para siempre la libreta. Vamos a contar mentira. Hay que producir leche. Vamos a ponerla. Para que se la tome todo el que quiera. Vamos a contar mentira. Tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirla. Mira, mira, mira esta. Vamos a decirle a los guajiros agricultores que le vamos a regalar tractores por su esfuerzo productivo. Que ahora sí, que este es el año decisivo y que el cultivo le va a sobrar hasta para hacer donaciones. El transporte y el internet va a estar garantizado. Para moverse para donde quiera y conectarse por todos lados. En ningún punto wifi van a estar como guasasa. Porque en cada casa va a haber un modem instalado. De los derechos humanos en las Naciones Unidas. Vamos a decir que vivimos en la tierra prometida. Que a nadie se mete preso porque piense diferente. Que la gente habla sin miedo y que Cuba no está destruida. Como no vamos a cumplir nada de lo que prometimos. Decimos que el proceso será lento y paulatino. La gente se irá olvidando y no sabrá que le mentimos. Y de aquí unos cuantos años la historia le repetimos. Vamos a contar mentira. Pero les voy a decir otra cosa. Vamos a contar mentira. Saben que ya estamos exportando huevos. Vamos a contar mentira. Otra noticia. Vamos a contar mentira. Así que exporta libre. El pueblo nos va a creer porque diciendo mentira. Nosotros los del gobierno si somos los animales. Pa' que se olviden de todo y no nos formen intriga. Los vamos a entretener con seis días de carnavales. Si la gente se incomoda y el juego se pone feo. Como siempre vamos a echarle todas las culpas al bloqueo. O aprovechamos que ahora estamos en recesión. Y a Donald Trump lo culpamos de la mala situación. Tiramos como otras veces veneno en el noticiero. A Ramiro Valdelo acusamos de lavado de dinero. Y el pueblo que es tan carnero lo mandamos a desfilar. Y así lo distraemos un rato o lo echamos a pajar. Les decimos que hay gusanos trabajando palacía. Metemos cuatro discursos, formamos algarabía. Pa' meterle un poco de miedo usamos la policía. Y tú verás como se forma tremenda chibatería. Estos trucos nunca fallan pa' desviar la atención. Gracias a eso ha durado tanto la revolución. Repetimos la canción de que alguien nos hace daño. Y así los vamos a tener los próximos 60 años. Vamos a contar mentiras. Lo único indispensable aquí. Vamos a contar mentiras. Lo digo porque lo siento. Es el pueblo. Vamos a contar mentiras. El pueblo es lo que importa. A las circunstancias de protesta. Circunstancias de cierto descontento. Cierta confusión. Y cierto malestar relacionados con el problema de los abastecimientos. Desde la Unión Soviética, pasando por Cuba y Venezuela. Hemos caído todos en la misma trampa. Nos han dormido con la misma muela. América Latina. Envierta. A que no caigas en lo mismo. Mira el pasado y aprende. Lo que trae bajo la manga el comunismo. Un día me sentí a estudiar un poco de historia. Para enriquecer mi memoria y aclarar algunas dudas. Aproveché que viajé y me compré mi computadora. Y me conecté en Internet que está censurado en Cuba. Descubrí por qué nos niegan tanta información. Tupiéndole los ojos al pueblo con revolución. Descubrí que en todos los sistemas socialistas. El hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas. Hice una lista de todos los problemas que empiezan a sufrir los pueblos bajo ese sistema. Problemas que siempre le achacan a Estados Unidos. O alguien del mismo pueblo para tener al pueblo dividido. Estudié países donde existió el comunismo. Y descubrí que el modus operandi ha sido el mismo. Cada régimen totalitario ha usado el mismo libreto. Donde el fin del cuento es someter al pueblo completo. Busqué mil datos, hice mil comparaciones. Y descubrí que hay coincidencia en todas sus acciones. Prometen muchísimas cosas y no cumplen ni cojones. Critican al capitalismo pero viven en mansiones. Estos cabrones buscan siempre a quien culpar. Se inventan cualquier enemigo para poder justificar. Todo el fracaso que el pueblo empieza a experimentar. Cuando el agua, la luz, la comida les empiezan a faltar. Pasó en Alemania Oriental, en Polonia, en Rumanía. También en Checoslovaquia, tremenda hambre que había. Y como en Cuba no había internet, nadie sabía. Que en todos esos países la gente muy mal vivía. A nosotros nos decían, somos un país bloqueado. Las cosas desaparecían y nosotros engañados. Y con lo que he investigado, hoy que ha sido intencional. Y es que el hambre lo utilizan como medio de control social. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos. Para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo. Para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo. Las verdaderas intenciones del marxismo. No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuanto país quiso intentarlo, terminó en lo mismo. Por no estudiar la anatomía del socialismo. Todo líder populista tiene una similitud. Le encanta mentir a la diar y exagerar su virtud. Aseguran ser los únicos que arreglarán los problemas. Y terminan siendo siempre ellos el mayor problema. Qué investigación más buena, cuántas cosas pude ver. Supe que los socialistas son fanáticos al poder. Desprecian a todo aquel que reclama libertad. Destruyen la reputación del que hable la verdad. No tienen capacidad de crear libre mercado. Por eso todo negocio privado termina expropiado. Quieren tener controlado al pueblo como ganado. Dependientes siempre de la mierda que les da el Estado. He comprobado que en todos estos países censuran a cualquier medio de prensa que les contradice. Se adueñan de los medios de comunicación. Para después culpar a alguien de la mala situación. A la religión la penetran con espías. A dos o tres los acusan de trabajar para CIA. Llegan el odio hasta ver que nadie en nadie confía. Y empieza la paranoia justo como ellos querían. Descubrí que en cada sistema igualitarista. No hay libertad de expresión ni censura al artista. Todo aquel que se resista forma parte de una lista. Lo acusan de vendepatria, de traidor o de fascista. Y es que fascistas han sido sus procedimientos. Todos han actuado igual según mis descubrimientos. Buscan en el internet y verás que no te miento. Que el socialismo trae miseria, hambre y sufrimiento. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos. Para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo. Para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo. Las verdaderas intenciones del marxismo. No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuando país quiso intentarlo, terminó en lo mismo. Por no estudiar la anatomía del socialismo. El experimento socialista ha sido intentado innumerables veces por naciones diversas. Y el resultado siempre ha sido el mismo. Estancamiento económico, represión de los medios y mercados y dictaduras vestidas de democracia. Que sofocan la libertad de los ciudadanos. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan, no aguantamos más los malos, que se vayan ya, porque el pueblo sufra y calla, que se vayan.